Digo, no estaba cualquiera, no era una juntita, fíjate. Fernández Braniff, el VP regional. ¿Y para qué te des un quemón? El CEO internacional. Lo primero, primero, primero que hice fue hablarme con Braniff. Al final me dice, tú prometes y vas excelente, maestro. Te lo digo. Tómate una sopita. Rico y rápido, Marucha.